¿Lo que nos espera en el nuevo episodio de Matrimonio por Testamento? En primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Lo que no me gusta es que se enamora del primero que la adula menos del que de verdad la quiere. Cuando él le ofreció casamiento era la oportunidad de ella de oer las cartas sobre la mesa y oet el tema de la madre, que ella lo aceptaba con la condición de que la madre no se involucrara más en la vida de ellos. Lastima que la protagonista es hermosa e inteligente pero se acuesta con un hombre diferente en cada temporada. Me hubiera gustado que volviera con el ex marido y su hija. Es triste como a un gran hombre de negocios le tienden una trampa así y ¿quién lo llevo a eso? Sandra recibirá una gran sorpresa cuando descubra quién hizo eso. Con su ex hacen buena pareja si no fuera por la mamá que es como una piedra en el zapato, me encanta esta historia. La verdad es que la Alexandra o Sandra nunca quiso a el buen hombre, marido y padre que es James, no aceptar el anillo por ese que nuevo apareció, desde que le la regaló a la familia, le hablan bonito y está enamorada. Alessandrita es una egoísta que solo piensa en ella los demás no me importa, es por eso que sufre y la dejan porque amor con amor se paga y dolor también. La gente piensa que un alma gemela es la pareja perfecta y casi todo el mundo quiere encontrarla. Pero, verdadera alma gemela, un espejo que te muestra las cosas que te alejan de la vida es alguien que te hace consciente de que puedes cambiar tu vida. Una verdadera alma gemela es probablemente la persona más importante que jamás conocerás en tu vida. Derriba todos tus muros y te mantiene despierto en la vida. El propósito del alma gemela, se trata de sacudirte un poco, destruir un poco tu ego y mostrarte tus obstáculos y adicciones. Significa romper un poco tu corazón para que pueda filtrarse una luz completamente nueva. Nuestro vídeo matrimonio por testamento terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.